En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro buen Pastor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a los fariseos, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de Él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá salir y entrar y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Prolongando el Evangelio de ayer, esa bella alegoría de Jesús como un buen pastor, hemos de reconocer que Él es la puerta por la cual entramos y salimos con seguridad. Que Él es el pastor que nos guía porque va delante de nosotros y nos infunde confianza. Porque lo conocemos, porque sabemos de quién nos fiamos. Distinguimos su voz, sus pasos, sus criterios. Que a la sombra de Jesús buen pastor, puerta del redil, pueda a través de nosotros y con estas ovejas atraer a muchas más a este rebaño. Para que otras ovejas que andan dispersas, reconociendo a Jesús como puerta y pastor, quieran incorporarse a esta gran familia, a este gran rebaño que somos los hijos e hijas de Dios. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. costó el Grifo, del Espíritu Santo. Cómo separe de ti. Conocimiento del Espíritu Santo.